¿Cuánto influye la elección del presidente Bolsonaro y la asunción de Bolsonaro? ¿Argentina de alguna manera está siguiendo los pasos? ¿Ha encontrado un beneficio? ¿Es alumna de Brasil en ese sentido? Yo creo que es al revés. Si quieren les puedo leer un trabajito. Al revés, no entiendo. Es al revés. Nosotros somos los maestros. Nosotros somos los maestros. ¿Los maestros de quién? De las cosas que está haciendo Moro en Brasil, que está haciendo Bolsonaro. La verdad es que yo creo que los países que sufrimos un modelo de seguridad donde se revirtieron todos los valores de una sociedad con orden, con capacidad de respeto de la ley, tiene que ir a un modelo distinto. Yo le digo a usted, Bolsonaro. Pero acá no es un problema Bolsonaro. Bolsonaro llegó a un Brasil con una tasa de 29 de cada 100 mil homicidios. El problema de Patricia es que por ahí no puede parar. Por ahí se cree Bolsonaro. Y nosotros no vamos a ser Bolsonaro. ¿Vos creés? ¿Ciertamente se cree Bolsonaro? Sí, sí, sí.